Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, un martes más con todos ustedes en televisión de Ferrol, en el programa Ferrol para Todos. Un programa que está dedicado a toda la familia y que está patrocinado por el área de bienestar social del Consello de Ferrol al Frente, de la que se encuentra, de esta área Beatriz Estallo. Hoy vamos a hablarles de diferentes programas que se ponen en marcha para los vecinos de nuestra ciudad. Desde el programa dedicado a nuestros mayores, del programa de estimulación cognitiva y para evitar el aislamiento en nuestros mayores, debido a que el 25% de la población de nuestra ciudad tiene más de 65 años, es muy importante contar con una serie de servicios especialmente dedicados a ellos, hasta otros programas como, por ejemplo, el equipo de menores que se pone en marcha durante este mes de noviembre. Más de mil expedientes hay en estos momentos en el área de bienestar social relacionados con los más pequeños de la casa. Además, desde esta concejalía, al frente de la que se encuentra Beatriz Estallo, se ha informado que en breve también se pondrá en marcha un plan exclusivo destinado a los vecinos del barrio de Recimil. El equipo de menores comenzará a funcionar a lo largo de los próximos días, retomando de nuevo su actividad. Así lo avanzó hoy la concejala de Bienestar Social, Beatriz Estallo, quien reveló que en estos momentos hay más de mil expedientes de menores en la ciudad relacionados con la exclusión social, el absentismo escolar o la protección. Se estallo afirmó que de manera paralela se redactará un protocolo para la actuación en estos casos, implicando a las fuerzas de seguridad y a la sanidad pública. Se está elaborando un protocolo para una actuación inmediata de manera que calqueira situación de menor detectada por equipos das zonas, de atención primaria, por trabajadoras o trabajadores o que, se deliven inmediatamente a este equipo de menores que se coordinará además con otros servicios especializados, tanto a veces sanitarios, a veces más justiza. Beatriz Estallo avanzó que este mes se pondrá en marcha el programa de estimulación cognitiva y prevención del aislamiento en personas mayores, teniendo en cuenta que el 25% de la población de la ciudad son mayores y que más de 4.000 de ellos viven solos. Un equipo también de mayores se va a ocupar por una parte de la detención de personas mayores que viven solas. En segundo lugar, da su intervención sociocomunitaria para intentar achegarles tanta información como los medios y los recursos para que puedan estar perfectamente atendidos e incluídos en las sociedades. Este programa se desarrollará en los centros cívicos e incluso se llevará a cabo en los hogares de estas personas. Para ello será necesario contar con un equipo especializado en atención a este colectivo. Bueno, se van a incorporar en estos programas e otros en los que iremos informando pues al menos sete personas que tienen un perfil de educadores o educadores sociais, perfil de trabajo social y perfil de psicóloga, psicóloga especialista en atención cognitiva. El objetivo del Departamento de Bienestar Social es poner en marcha también un programa de intervención educativa y sociocomunitaria en el barrio de Recimil, con el objetivo de facilitar la inclusión social de los vecinos en situación de dificultad de convivencia. A mellora la calidad de vida en el barrio, tanto en atención que ha protegido el asociativo del barrio, pero también con atención individualizada a cada una de las familias, se van a incrementar las oportunidades para acceso al mercado de trabajo dos vecinos y veciñas en el barrio. Se fomentará, mellorará la comunicación entre los diferentes asientos sociales que trabajan en el barrio, no hay duda municipal, no hay duda saúde. La concejala de Bienestar Social criticó que el actual consellero de Política Social, el exalcalde de Ferrol, José Manuel Rebarela, cerrara la oficina de dependencia, la de inmigración y la de cooperación. Es lamentable ver como, pues, o que o se consellero de Servicios Sociais en una xunta de Galicia abandonou durante 4 años a política social do seu propio consello. Por lo tanto, creo que todas y todas sabemos a que nos enfrentamos cas prioridades sociales dun consellero que pechou a oficina de dependencia de Ferrol, a oficina de la Oficina de Infancia, a oficina de Inclusión Social, a oficina de Inmigración, a oficina de Cooperación y Voluntariado, etc. Os bancos de Tempo, etc. Mesmo, quero tamén, bueno, pues, facer unhas declaracións en torno a súa visita a Souto de Leixia, que, de logo, estou sorprendida que, recentemente, o consellero de Servizo, o consellero de Política Social, que durante 4 anos tivo a oportunidade de ser alcalde desta cidade que permitiu que o Souto de Leixia se privatizara, e se normara nos seus medios, o que non se usara o vaso terapéutico para as persoas con discapacidade que están sendo atendidas nos Souto de Leixia, que permitira todos os recortes da xunta de Galicia, bueno, pues, que este consellero vaya ahora a unha visita para coñecer cales son as demandas do centro, as demandas que coñece toda a cidade. Sestallo confirmou que desde a administración local seguirán apoyando a la asociación Asfedro a pesar de que a xunta de Galicia haya recortado sú aportación económica a través del plan de drogas. Por todo lo alto, celebraron durante el viernes pasado las mujeres el séptimo aniversario de la Casa de la Mujer del Concello de Ferrol. En estos momentos hay más de 1.200 mujeres que se han inscrito a esa gran variedad de talleres que se ofrece a este colectivo. El objetivo desde la Concejalía de Bienestar Social es recuperar el protagonismo de la mujer en esta casa dedicada y destinada exclusivamente para el desarrollo de diferentes actividades tanto formativas como lúdicas. La Casa de la Mujer acaba de celebrar por todo lo alto sú séptimo aniversario. Desde la Concejalía de Bienestar Social al frente de la que se encuentra Beatriz Está y organizaron toda una serie de actividades para conmemorar este día. Desde una batucada contra la violencia machista hasta una masterclass de danza, música y la intervención de usuarias del Centro de Información a la Mujer. Una fiesta reivindicativa y participativa que estuvo abierta a todos para demostrar que la Casa de la Mujer ha recuperado su papel. Más de 1.200 usuarias participan en las diferentes actividades programadas por la Concejalía de Bienestar Social todas ellas gratuitas. De manera paralela a esta celebración que tuvo lugar el pasado viernes iluminó la fachada de la Casa Consistorial del Concello de Ferrol de color lila un color identificativo de la lucha contra la violencia de género. Una iniciativa a la que se sumó el Concello de Ferrol como muestra del apoyo unánime y decidido a la manifestación que tuvo lugar el sábado 7 en Madrid una marcha estatal contra las violencias de género en la que participó la Concejala de Bienestar Social acompañada de Ferrolanos. Pues hasta aquí el Ferrol para todos de hoy. Ya saben que pueden volver a ver este programa en nuestra página web en www.teuferrol.es Disfruten de esta semana y del buen tiempo y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!